Música Hoy en Campo Abulense vamos a conocer las líneas de ayuda para la incorporación al sector, también para la modernización de nuestras explotaciones. Si quieren conocer más detalles, les invitamos a que nos acompañen. Además recordaremos cómo Asaja despedía el año 2018 con su ya tradicional imposición de la insignia de oro, en esta ocasión a uno de los fundadores de esta organización, Felipe González de Canales. También viajaremos hasta Aldea Seca, donde conoceremos a Emeterio Sanz, un remolachero que nos contará su día a día y su opinión sobre la ayuda de la Junta de Castilla y León de 3 euros por tonelada que este sector ha recuperado después de contar con una sentencia favorable al respecto. Los precios de las lonjas más cercanas y otras informaciones de actualidad conforman nuestro programa de hoy. Emeterio Sanz es un remolachero de Aldea Seca, tiene 10 tareas de terreno dedicadas a la remolacha y hemos viajado hasta esas tierras en las que acaba de terminar el arranque del tubérculo, unas tareas un poco tardías este año. Estamos en la faena del arranque de la remolacha porque este año ha venido el año muy desfavorable por las aguas y las tierras complicadas pues se empiezan a sacar ahora por el motivo ya de que ha helado, se han regularizado un poco el terreno y admite la maquinaria pesada el poderlo arrancar. Queremos conocer qué opinión le merece a Emeterio el hecho de que la Junta de Castilla y León haya comenzado a abonar a los remolacheros la ayuda de 3 euros por tonelada de remolacha que estaba pendiente de pago. Una sentencia en favor de casi un centenar de remolacheros de Asaja ha propiciado que puedan volver a contar con ella después de que hace unos años la administración regional decidiera sin previo aviso retirarla. Una noticia que esperaban los cultivadores de remolacha. Esperada después de 7 años, o sea que es una noticia que estábamos esperando de que llegara después de 7 años que nos quitaron esa pequeña subvención, esa subvención de los 3 euros, que se recurrió en su día por Asaja, recurrieron una serie de agricultores, a esos agricultores se los hizo, se los ha pagado ya, creo que se los ha pagado, y a los demás que no se han recurrido, pues ahora por la sentencia o que haya dicho el juzgado, pues la Junta tiene bien en pagarnos ese dinero. El reintegro, que nos ha tocado el reintegro de la lotería, porque después de estar esperando que era un dinero nuestro y porque nos lo habían prometido por las ayudas que habían dado y en su día nos la retiraron sin motivo, se quedarían sin presupuesto o lo que fuera, pero nos la retiraron y ahora la justicia ha dado la razón al agricultor que nos lo tiene que dar. Creo que eso había que solicitarlo. Otra cosa que es, ¿por qué hay que solicitarlo? Siempre y cuando, que ya no lo tienen reconocido, ellos tienen todos los datos nuestros, ¿por qué lo tenemos que solicitar? Que nos lo den, porque ellos saben quién es el que ha metido remolacha y quién es el que no lo ha metido. Entonces, pero claro, si lo solicitas, pues siempre se queda algo en el camino, porque hay gente que ya ha fallecido, hay gente que no se entera o que no ha hecho las cosas bien y es un dinero que se va a ir quedando en el camino, que eso yo no lo veo lógico, porque si en su día todos estábamos reconocidos de que nos pertenecía ese dinero, ¿por qué hay que volverlo a solicitar? Emeterio ha conseguido este año una producción algo menor que otros. No ha superado las 100 toneladas por hectárea. El futuro no es muy halagüeño. Más o menos se viene cobrando entre la subvención y eso a 42 euros tonelada. Si coges a 100 toneladas son 4.200 euros. Date cuenta de que nosotros tenemos de gastos alrededor de 3.500 euros. 3.000, 3.500, todo depende si lo tienes que dar todo a hacer o tienes la maquinaria, que te ha costado un dinero para el adquirirla, pero te puede quedar alrededor de los 700-800 euros con 100 toneladas. Si bajas, pues te baja, tienes menos. Para el año que viene hemos tenido la desgracia de que la azucarera, pues no quiere tener, ha tenido muchos beneficios. El año pasado tuvo pérdidas, no quiere tener pérdidas y nos van a rebajar la remolacha. En el momento de que nos rebajen, la noticia ha sido de 6 euros tonelada, 6,5 euros tonelada, pues va a ser imposible poder sembrar remolacha a esos precios. La Junta de Castilla y León acaba de convocar una línea de ayudas a la incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganadero y también a la mejora de estructuras agrarias y modernización de explotaciones. El plazo para solicitarlas está muy ajustado y finaliza el próximo 15 de febrero, por lo que conviene que acuda a una de las oficinas de Asaja para informarse si está interesado en una de estas ayudas. Las ayudas no sufren grandes cambios, se mantiene la línea que se había llevado en las convocatorias anteriores, es un sistema de puntos, en función de los puntos que tienes, pues tienes un porcentaje de ayuda en planes de mejora y en cuanto a los puntos, pues unos euros en las nuevas incorporaciones. Estamos hablando de que el mínimo de ayudas son 25.000 euros desde los 8 puntos y de ahí se van sumando 1.500 euros por punto. La media que vamos a ver está entre los 35.000 y los 40.000 euros, más o menos, en las nuevas incorporaciones y los porcentajes en los planes de mejora ligados a las nuevas incorporaciones, pues está en torno al 45%, 50 en algunos casos, y en los planes de mejora está la media en 25.000, o sea, en el 25% de la ayuda. Pues depende de una serie de circunstancias, que es el hecho de ser mujer, vivir en zonas con limitaciones naturales, depende del tipo de explotación que quieras tener, si está en un sector estratégico, si asumes algún compromiso de medida agroambiental o de agricultura ecológica, pues toda esa serie de puntos son los que dicen en la baremación y cuál es el porcentaje de ayuda que te corresponde o el importe de ayuda que te corresponde en caso de jóvenes. Tú tienes con tu incorporación como máximo 70.000 euros, esos 70.000 euros tienes que justificar el gasto. Yo no conozco a nadie que ni en esta campaña ni en las anteriores haya llegado a los 70.000, porque son requisitos que no se cumplen, porque se necesita contratar gente y de entrada cuando tú vas a montar un negocio en el que no sabes cómo te va a ir, porque hay cosas que no saben, el hecho de tener que contratar a una persona obligatoriamente una serie de años, pues no es viable. El plazo de solicitud termina el 15 de febrero. Y bueno, ahora cualquier persona que viniera a vernos a la oficina para tramitar su ayuda de incorporación, pues sería un poco complicado, porque no se ha habilitado la plataforma para hacerlo y es obligatorio tramitarlo a través de la plataforma, a través de un programa que tiene la Junta, que es el GEMA. Lo que sí podemos hacer ahora es... Familiarizarnos con la ORNE, ver los requisitos documentales que les tenemos que pedir a los chicos que se van a incorporar, ver las opciones que hay y, pues eso, recopilar documentación. Pero lo que es el trámite de gestionarlo en el programa, ver cómo sale, qué número de animales necesitan exactamente o qué número de hectáreas o a cuánta ayuda, pues todas esas cosas no las podemos ver, porque eso se hace a través del programa. Y el programa nos dificulta un poquito más si cabe en planes de mejora, porque tienes que ver la situación que tiene la persona actualmente, porque un plan de mejora implica un aumento de la rentabilidad de la explotación y eso bien se hará con cultivos o aumentando en ganado o aumentando en hectáreas en caso de agricultura. Nos encontramos con Javier Gutiérrez en la oficina de Asaja, situada en Arevalo. Es un agricultor de Constanzana que quiere informarse sobre las ayudas. Quería informarme sobre modernización para ver si puedo hacer otra mejora que aún me queda. Es aumentar un poco la explotación y modernizarla un poco. En el tema del regadío, que está un poco difícil y, sobre todo, en maquinaria yo creo que vamos a reducir. Tendríamos que analizar la situación que tiene actualmente y en función de la ayuda que quiere solicitar para hacer una ampliación en una nave, para comprar maquinaria o en cualquiera de otros casos, pues tendríamos que ver cuánto tiene que aumentar su explotación para asumir el coste que supone la ampliación. En Asaja, afortunadamente, tramitamos muchas de estas ayudas y la gente creo que sabe y entiendo que creen que lo hacemos bien porque acuden a nosotros. De hecho, dos de cada tres jóvenes que se incorporan en Ávila lo hacen en Asaja. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Ávila despedía el año 2018 con su tradicional entrega de la insignia de oro de la organización a alguien que ha destacado por su trabajo en el ámbito agrario y su entrega a la labor de conseguir una vida más próspera para los profesionales del campo. En esta ocasión, la décima, Asaja quería mostrar a uno de sus fundadores, Felipe González de Canales, el agradecimiento por tantos años de esfuerzo. El lienzo norte servía de escenario para el desarrollo de un acto sencillo, pero muy emotivo y, sobre todo, lleno de mensajes y reivindicación de la importante tarea diaria de agricultores y ganaderos. Para nosotros esta décima insignia de oro, la entrega de esta décima insignia de oro de Asaja de Ávila, nos enorgullece podérsela dar a uno de nuestros padres fundadores. Felipe González de Canales empezó hace muchísimos años como fundador de lo que fue el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, un centro nacional que luego, junto con otras dos organizaciones españolas, dieron lugar a lo que es actualmente la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores a nivel nacional como organización mayoritaria. Y es una suerte tener ya Felipe y poder agradecerle todo lo que hizo en aquel entonces y una suerte tener a José Antonio Turrado, que entonces era un joven veterinario que empezaba en León y que era la mano derecha de Felipe en aquellos entonces, en esta zona. Felipe es una persona que tiene, yo lo que le he conocido estos últimos años, unos valores humanos tremendos, como hijo de una familia de agricultores, con estudios en ingeniería técnica agrícola, pues empezó a fundar las escuelas familiares agrarias, posteriormente lo que luego fue el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores y siempre, bueno, pues con esa vocación de servicio público y ayudar al sector agrícola y al sector ganadero y además luego, bueno, pues en los últimos años como presidente y fundador del Instituto de Desarrollo Comunitario. Yo creo, quiero también resaltar esa labor que en los últimos años ha hecho Felipe, primero más en lo que es el sindicalismo agrario, en fortalecer o en poner en marcha el sindicalismo agrario en España y en esa segunda etapa, bueno, pues en poner en marcha lo que son los grupos de acción local, la metodología líder europea y bueno, todo lo que es el desarrollo rural integral de nuestros pueblos. El propio homenajeado y distinguido con esta insignia encontraba en este acto la razón de ser de toda su trayectoria al frente de la defensa del campo. Cordobés de pura cepa, Felipe González de Canales mostraba su agradecimiento. Soy fundamentalmente olivarero, cosa que aquí no hay mucho y estoy entre amigos porque Turrado, cuando yo lo conocí y lo incorporé a la organización y fue clave para el desarrollo de lo que es Asaja ahora en Castilla y León porque empezamos, podríamos decir, por debajo del resto de las organizaciones y terminamos muy por encima de ellas en un tiempo trabajando mucho y dedicando muchas horas al tema agrario. Yo, lógicamente, en este momento me dedico más al tema del desarrollo rural. La preocupación que tenemos fundamentalmente es que la disminución de agricultores, pues en parte se detenga, quiere decir que estamos preocupados en buscando alternativas de cultivo, pero fundamentalmente también que haya el resto de profesionales en los pueblos. O sea, nosotros somos de los que valoramos en que no se cierre ni un pueblo, en que las diputaciones no desaparezcan y que como consecuencia de eso haya una vinculación entre los agricultores y el resto de profesionales, como siempre lo ha habido, pero ahora en este momento es muy importante. De ahí que el líder, que es la iniciativa que puso en marcha en los años 90 la Unión Europea, pues haya sido un instrumento de desarrollo rural, pero insuficiente. Como nos pasa siempre, como estamos a la cola, pues entonces ahí nos encontramos ahora la preocupación de que tenemos muchos pueblos que se están abandonando, están muchas zonas muy difíciles, sobre todo en la ganadería, tenemos ahí un problema muy grande para familias, y entonces estamos luchando, estamos metidos también con el tema de los inmigrantes, intentando también incorporarlos, pero lo importante es que la gente esté contenta y tenga las condiciones mínimas para poder ir con dignidad en los pueblos. Si no hay esas condiciones no va a haber nadie, o sea que si se hacen la idea de que sin poner dinero, sin hacer un esfuerzo, sin hacer un plan de desarrollo de los territorios rurales, que no lo han hecho hasta ahora, la única medida que hay es el líder, si no se hace eso, la gente no va a permanecer, y nos vamos a encontrar un territorio que lo tiene ciudades, grandes pueblos, y el resto casi desértico. Entonces esa es la preocupación que en este momento tenemos mayor, y estamos tratando que en Europa, la organización a la que yo pertenezco, a la Unión Europea, que es su vicepresidente, es la más importante que hay, que se dedica a temas de desarrollo en Europa, tenemos un movimiento de la ruralidad, pues ahí estamos luchando para que en Europa entiendan que está el problema. Por primera vez se está empezando a hablar del medio rural, cosa que no se había conseguido antes, no porque no hubiera los problemas, porque el problema hace mucho tiempo que lo tenemos, pero ahora se empieza a hablar al darse cuenta de que tienen el territorio vacío, y que esos profesionales, esos artesanos que hay ahí, en buena parte viven de los agricultores, pero también pueden hacer otras cosas, y de hecho en muchos sitios la industria agroalimentaria juega un papel importante ahí. Y toda esa labor es lo que nosotros estamos defendiendo y lo que estamos intentando desarrollar en este momento. En un acto tan importante para Asaja en Ávila, no podía faltar representación castellano y leonesa de esta organización. Su secretario regional recordaba la historia de Asaja y dejaba claras sus preocupaciones y su lucha en la provincia de Ávila. Estamos celebrando los 40 años de la Constitución. Un año antes se empezaron a constituir las organizaciones sindicales y empresariales, entre ellas las agrarias, y Felipe González de Canales fue la persona clave en el sindicalismo agrario en los primeros 10 años de ese sindicalismo. En esos primeros 10 de 40 años que ha habido de sindicalismo agrario, el protagonista relevante en lo que hoy representa Asaja fue Felipe González de Canales, que tuvo la visión de extrapolar a España, donde no sabíamos nada de esto, el modelo sindical que estaba triunfando y que triunfa en Europa. Dicho eso, estamos en Ávila y a mí me toca hablar de agricultura, de ganadería, aunque sea poco. Estamos terminando el año, el año agronómicamente no ha sido malo, incluso en Ávila se están haciendo más o menos bien las labores de siembra de la próxima campaña, venimos por las carreteras y el cereal están haciendo, tenemos un otoño, principio de invierno suave, que para una provincia eminentemente ganadera como es Ávila es bueno, es decir, las vacas pastan en el campo y un clima suave y lluvioso más que frío es siempre positivo. Por lo tanto, en ese contexto climatológico y después de haber tenido una buena cosecha, se están poniendo las mimbres para que ojalá que la siguiente lo sea así también. Mientras tanto, una generación como la nuestra tiene que seguir reivindicando una política agrícola común justa y que acierte con estos territorios. Tenemos que reivindicar unos precios justos para nuestros productos y tenemos que reivindicar en una provincia como esta que se nos deje trabajar. Y hoy la ganadería de Ávila, sabéis que está castigada por cuestiones medioambientales, donde el lobo y otras especies salvajes le hacen la vida imposible a nuestros ganaderos. No podemos permitir que modas medioambientales echen a los ganaderos, echen a los agricultores de su territorio, porque nosotros hemos demostrado durante siglos que somos capaces de tener actividad económica, agrícola y ganadera y de conservar el medioambiente. Por lo tanto, que nos dejen hacer las cosas como siempre las hemos hecho, que siempre hemos compatibilizado el medioambiente y la actividad ganadera y que no por ciertas modas se nos eche el territorio, como está pasando fundamentalmente con el lobo, en la provincia de Ávila. Estamos en puertas a unas elecciones municipales y autonómicas. Mañana seguramente en Castilla y León se hable de los alcaldes de las capitales de provincia, de los candidatos a alcaldes, se hable de candidato de un partido político a la Junta de Castilla y León. A Saja de Ávila y a Saja de Castilla y León le pide a los partidos políticos, a todos y a los que tienen posibilidades de gobierno más, que se comprometan con el campo, que se comprometan con nuestra agricultura y con nuestra ganadería, que digan claramente con quién están, si con los ecologistas de Madrid o con los ganaderos de Ávila, con los agricultores de Ávila, que eso se plasme en los programas políticos y que eso después se cumpla. Iniciamos nuestro repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Precios al alza con respecto a los de la cotización de la semana pasada encontramos en la mesa de cereales de la lonja agropecuaria de Salamanca. El trigo blando sube en esta ocasión a 191 euros por tonelada. La cebada sube también su precio hasta situarse en 187 euros. Subida podemos observar en el precio del centeno, quedando en 168 euros por tonelada. Donde encontramos subida también es en el maíz, con un importe de 182 euros. Por su parte, la avena sube hasta los 156 euros por tonelada y el paquete de paja grande sube también con respecto a la última quincena, quedándose en 49 euros. En la mesa del porcino blanco de la lonja agropecuaria de Segovia hay variaciones en las cotizaciones, puesto que atrás han quedado las navidades. Hay bajada en todos los valores. De este modo nos encontramos a 1,02 euros por kilo vivo el cerdo selecto. 1,01 euros por kilo vivo el cerdo normal y 1,25 euros por kilo vivo el cerdo graso. El precio que también varía es el del cochinillo, que se queda en 28 euros por unidad. En la mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca están sin cotización el bellota 100% ibérico, en el 75% y en el 50% por kilo vivo. Suben los precios con respecto a la semana anterior, tanto en el cebo de campo como en el cebo. Se quedan, por tanto, en 2,10 euros el kilo vivo y el cebo, por su parte, en 1,85 euros el kilo vivo. También en Salamanca esta vez hay subida en la mesa del ovino. Esta semana se registra un precio para el lechazo de 13 a 15 kilos de 3,75 euros, variando su cuantía con respecto a días pasados. Subida también en el cordero de 19 a 23 kilos, que cotiza a 2,85 euros el kilo vivo. La carne de cabrito nos deja una bajada de precio de este producto en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, cotizando a 4,70 euros por kilo vivo, un descenso de precio que va unido a un descenso del consumo. En la línea de otros productos de la lonja de Salamanca, la mesa de vacuno se presenta con variaciones en todos los productos. Es el caso del bovino de carne, que cotiza a 4,07 euros, mayor valor que la semana anterior. Las terneras, por su parte, suben hasta los 4,14 euros. Por otro lado, los añojos cotizan a 3,96 euros, subiendo en un céntimo el valor anterior, y los novillos a 2,32 euros el kilo canal. También, en este caso, subida con respecto a la cotización anterior. Esta semana analizamos el incremento del precio de tres productos, como la pera blanquilla, la judía verde y la ternera de primera, desde que salen del campo y hasta que llegan a la mesa. El agricultor recibe por cada kilo de pera blanquilla 0,54 euros, frente a los 2,04 euros que abona el comprador en el supermercado. El precio del producto, desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa, se incrementa cerca de un 400%. En el caso de la judía verde, el productor recibe por cada kilo 1,88 euros el kilo, frente a los 3,89 euros que abona el consumidor en la tienda. El incremento porcentual entre el precio de origen y el de destino es del 206%. Finalizamos con el cerdo. El ganadero recibe 3,87 euros por kilo de este producto, frente a los 15,86 euros que paga el consumidor. El incremento del precio desde que el producto sale del campo y hasta que llega a la mesa es de un 409%. La organización agraria Asaja valora como una decisión positiva, a la vez que inevitable, el anuncio efectuado en el Día de Reyes por parte de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, de comprometerse al pago de 3 euros por tonelada de remolacha entregada por los cultivadores de Castilla y León en la campaña 2011-2012. Rectificación a la que el Gobierno autonómico se ha visto obligado, por más que ha tratado de agotar todas las vías administrativas y judiciales para dilatar el proceso, tras las sentencias ganadas por 96 remolacheros de Asaja. Esta decisión del Gobierno regional, asegura Asaja, pone cordura a un hecho sin precedentes, como fue anular una convocatoria de ayudas con carácter retroactivo, una vez solicitadas al amparo de una normativa vigente, y llega muchos años tarde por un obcecamiento de la Administración regional, dice Asaja. Asaja lamenta también que estas decisiones se tomen en función del momento electoral. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Ávila aplaude la apertura de plazo para la solicitud de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER, y la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones, cuyo plazo concluye el 15 de febrero. Pero tilda su anuncio de electoralista. Uno de los criterios fijados en el sistema de puntuación, que es determinante para el cálculo final de la ayuda, es la formación. En este caso, desde Asaja Ávila, quieren subrayar su compromiso con este apartado. En palabras de Joaquín Antonio Pino, a mediados de febrero habrá otro curso de incorporación a la empresa agraria que llevará a cabo la organización agraria, aportando la acreditación al destinatario sin ningún tipo de traba. Ha querido recordar que la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Ávila es líder, ya que a tenor de los expedientes presentados en años en la provincia, dos de cada tres jóvenes que se incorporan al sector en Ávila lo hacen de la mano de Asaja. Por último, quiere ofrecer a los ganaderos y agricultores abulenses el asesoramiento de su equipo técnico para la tramitación de estas líneas, pues son técnicos cualificados en la materia. Recuerda, además, que el plazo concluye el próximo 15 de febrero. La organización agraria Asaja ha recibido con preocupación la publicación del Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Este incremento salarial del 22,3% respecto al vigente en 2018 tiene repercusiones en algunos convenios del campo de las distintas provincias de la comunidad autónoma, que estarían en este momento por debajo de los 12.600 euros en el cómputo anual. En dicho ámbito, se fija una cuantía de 42,62 euros por jornada para trabajadores eventuales y temporeros en el sector agroganadero. En todo caso, según Asaja, este incremento salarial disparará los costes laborales en su conjunto, ya que a la subida de los salarios se sumará el incremento correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a la empresa. A Onda asaja que el Gobierno Central justifica el incremento en la mejora de las condiciones generales de la economía, pero la organización agraria recuerda que el sector primario no pone precios a los productos que vende, pues se los pone la industria agroalimentaria y la gran distribución. El campo no podrá repercutir los mayores costes laborales en la venta de sus producciones, por lo que la subida salarial se va a traducir en unos menores ingresos en las explotaciones, por lo que puede derivar en una reducción en la mano de obra. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Desde Asaja recuerdan que se puede acceder a un seguro básico muy económico, el cual puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye, entre otras contingencias, el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico, mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. Y lo mismo sucede con el de ganado ovino, caprino y otras especies. A estas garantías básicas, el ganadero puede añadir otras 17 adicionales de gran interés, como la muerte de las crías, la muerte de la madre durante el parto y hasta 20 días después, enfermedades o la pérdida de la calidad de la leche, entre otras. Asaja Ávila ofrece en su red de oficinas el asesoramiento técnico preciso para que el ganadero contrate la póliza más adecuada a las necesidades de su explotación. Si aseguras un coche para viajar o un hogar en el que vivir, ¿por qué no aseguras tu medio de vida? Asaja te ofrece un seguro multirriesgo completo con el que podrás cubrir imprevistos como el incendio, explosión y caída de rayos, además de otras coberturas interesantes para tu negocio, como robo, daños eléctricos, pérdida de materias primas y un largo etc. Además, este seguro cubre también la responsabilidad civil del empresario frente a los daños que el ejercicio de su actividad pueda causar a un tercero. Solicita más información sin compromiso en cualquiera de las oficinas de Asaja de Ávila repartidas por toda la provincia o en el número de teléfono 920 10 08 57. A pesar de que mañana los cielos estarán completamente despejados, se irán cubriendo en tanto en cuanto vaya avanzando la semana. Las temperaturas máximas en lo que queda de semana llegarán a los 5 grados positivos en horas centrales del día, aunque las mínimas serán las que marquen la jornada rozando el mercurio los 5 bajo cero, por ejemplo, el viernes y el sábado. Eso es al menos lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología de cara a los próximos días. Hoy hemos conocido a Emeterio, un remolachero de aldea seca que acaba de recoger el tubérculo. Nos ha estado hablando de su quehacer diario y también de la recuperación de esos 3 euros por hectárea que la Junta de Castilla y León les abonaba y que les retiró sin previo aviso. Este asunto y otros más han compuesto nuestro campo abulense de hoy. Tenemos una cita dentro de 15 días. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!